Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Me presento con ustedes. Soy el doctor Carlos Olmos, soy médico adictólogo. Con mucho gusto les traigo el día de hoy una ponencia muy interesante. Esta ponencia es realmente la primer probada de un tema que vamos a desarrollar más adelante en un taller. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el consumo de marihuana en nuestros jóvenes. La idea que tengo para el día de hoy es enterarlos de varias definiciones médicas, enterarlos de conceptos muy relevantes y muy actuales como el tema adicciones propiamente, como el tema factores de riesgo, como el tema factores de protección. Son muchas cosas las que vamos a estar viendo el día de hoy. Les vuelvo a decir, va a ser información introductoria que en un curso taller más adelante vamos a poder ver de forma muy específica. Les pido de favor que si existe alguna pregunta la pueden ir haciendo de forma activa en el chat. Vamos a intentar contestarlas para que no quede ningún tipo de duda. Hola. Todas mis láminas siempre las inicio al menos destinando un pantallazo a este tema que es estigma y discriminación, que es un tema muy actual. El escenario que les planteo en esta lámina es muy sencillo y es para dar cuenta de lo que sucede en todos los servicios de salud del país y es para dar cuenta de todo lo que necesitamos hacer para cambiar este tipo de situaciones. Les pongo un ejemplo muy certero. Imaginen que ustedes fueran los responsables de un hospital, de un servicio de urgencias y en ese momento se les presentan estos dos pacientes. En la primera imagen tenemos a un paciente en situación de calle, un paciente que posiblemente tiene mal olor, un paciente en mal estado general de higiene, un paciente que si tú te acercas a él va a estar agresivo, que posiblemente está intoxicado. Y del otro lado tenemos a una paciente con características físicas que cumplen con los estándares de belleza actuales. Bajo esa perspectiva yo les preguntaría a ustedes y me encantaría que pudieran hacer el ejercicio en casa. ¿A quién creen que se le debería de dar tratamiento primero y a quién le darían tratamiento primero en nuestros servicios? Creo que la respuesta es muy obvia. En un estadio donde no estén superadas las expectativas y las posibilidades del servicio, se tendría que atender al paciente más grave. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedería en un ejemplo real? Que muchas veces se le daría atención prioritaria a la paciente nada más por las características físicas. Eso necesitamos modificarlo sí o sí y lo necesitamos modificar de lleno y de golpe. Lo mismo sucede con el tema salud mental. Fíjense, ¿nosotros con qué regularidad podemos acudir al odontólogo? ¿Con qué regularidad acudiríamos al gastroenterólogo si tenemos de pronto alguna molestia abdominal? ¿Y por qué no con esa misma regularidad podemos acudir a un servicio de psicología o a un servicio de psiquiatría? Vean cómo estos temas estigma y discriminación nos orillan hacia patologías severas, nos orillan a estadios donde las enfermedades que podemos tener se complican. Entonces, hay que buscar formas de romper esta parte. Datos muy interesantes que tienen que ver con el tema drogas. Por ejemplo, datos de la última encuesta de adicciones que tenemos en el país, que son datos de 2016, nos compartían que los consumos consuetudinarios de alcohol entre adolescentes de 12 a 19 años, hombres y mujeres, eran muy parecidos. Bajo esa perspectiva, imaginen, en 2016, para 2023 estamos esperando que esa población de adultos jóvenes tuvieran los mismos consumos. ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que sucede con frecuencia alta? Sucede que tenemos más pacientes hombres que pacientes mujeres. ¿Y por qué creen que sea esto? Justamente por temas de estigma y discriminación. En automático se piensa que una mujer consumida, consumidora crónica de sustancias, es una mala madre. Y cuando se le intenta comparar con el hombre, al hombre se le da más permisividad, al hombre se le tolera más el consumo de sustancias. Entonces, son cosas que tenemos que modificar de muy, muy rápido. Entrando de lleno al tema que nos reúne el día de hoy, vamos a revisar qué son las adicciones antes de entrar a temas de marihuana, de cannabis propiamente. Fíjense que les traigo varias definiciones. Me encantaría que se pudieran quedar con la más sencilla. La más sencilla del concepto de adicciones se trata de grandes trastornos del aprendizaje. Fíjense en un ejemplo que se repite el día de hoy de forma muy frecuente. Tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene ya el diagnóstico de trastorno por déficit de atención hiperactivo. Un paciente impulsivo, un paciente inatento, un paciente con exceso de movimiento, un paciente que no puede estar tranquilo, un paciente que no puede cumplir con sus metas diarias, un paciente que tiene problemas con sus papás, con los maestros, con absolutamente todos. ¿Qué pasaría con este paciente si de pronto censa que acercándose al consumo de marihuana o acercándose al consumo de cocaína o de anfetaminas o de metanfetaminas, todos estos síntomas mejoran? ¿Qué pasaría con este paciente si ahora se da cuenta que…? Profesor Carlos. Adelante, sí. Soy Alejandro, rapidísimo. Nos está presentando las diapositivas porque nada más estamos en la primera. La idea es que sí estábamos cambiando de diapositivas, ¿no las lograron ver? No, nada más estamos en la primera que es hablando del consumo de cannabis. Ok. A ver, ¿en este momento ya las logran ver? Ahorita seguimos en la primera, no sé si puede avanzar. Lo que pasa es que estamos en el ambiente de PowerPoint, no en el ambiente de la presentación. Ok, a ver, déjenme un segundo, una disculpa, ¿eh? A ver, cuéntenme, ¿ahí las pueden ver? Sí, bueno, vemos el estigma y discriminación. Correcto, era el ejercicio. Las adicciones. Sí, si gustan, ya de aquí las vamos cambiando propiamente para que no haya mayor problema. Adelante, Monsef, gracias. Muchísimas gracias y una disculpa. Les comentaba un poquito de estos conceptos de qué son las adicciones propiamente. Si nosotros, en este caso que les estaba contando del paciente con trastorno por déficit de atención hiperactiva, el paciente se acerca a los consumos de cannabis, se acerca a los consumos propiamente de cocaína y censa que sus síntomas mejoran, lo único que va a hacer el paciente es perpetuar este consumo, es continuar con estos consumos de cocaína, de marihuana, porque le mejoran los síntomas. Si pensamos ahora otro escenario de un paciente que tiene un trastorno depresivo, un paciente que pasa gran parte del día triste, un paciente que tiene sensación de culpa, un paciente que ahora tiene cambios en sus hábitos de higiene, cambios en sus hábitos de alimentación, cambios en sus hábitos de sueño, pacientes que tienen estos pensamientos recurrentes de muerte, ¿qué pasaría con estos pacientes si se acercan al consumo de cannabis? ¿Qué pasaría en un estadio inicial? Estos síntomas se quitan, estos síntomas mejorarían. Entonces, es bien importante darnos cuenta que por eso podemos definir a las adicciones como grandes trastornos del aprendizaje. Si nos vamos a una definición un poco más científica, un poco más actual, tendríamos que decir que es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, caracterizada por cambios estructurales. Dentro de nuestro sistema nervioso central hay muchos órganos que se ven afectados con estos consumos crónicos de sustancias. Les voy a explicar más adelante qué órganos son los que se ven afectados y cómo es que esto afecta y promueve que se perpetúen estas conductas adictivas. Vean cómo dentro de esta definición aparece una palabra muy interesante que es recaídas. Las recaídas es parte de la historia natural de estos procesos adictivos y es bien importante tenerlas en cuenta. Importante para poder entender los temas de consumo de cannabis. Existen varios modelos que pueden explicar el porqué de las adicciones. Necesitamos ser bien empáticos para poder entender a los pacientes. Necesitamos tener en cuenta que no es un tema de si el paciente tiene el deseo de suspender el consumo de sustancias o no. Es algo más amplio. Es algo que tiene que ver con una comunicación química patológica por el consumo repetido de estas sustancias. Es algo que tiene que ver con que los órganos modifican sus tamaños y su función por el consumo crónico de estas sustancias. Vamos a concentrarnos primero en el modelo médico. El modelo médico nos explica que los consumos crónicos de sustancias tienen que ver mucho con un principio de automedicación. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes buscan el consumo de alguna sustancia para mejorar síntomas que tienen. Pacientes, por ejemplo, con trastornos de ansiedad generalizada, que tienen esta preocupación anticipatoria de que algo malo va a suceder. ¿Qué creen que pueda pasar en un futuro muy cercano si el paciente se acerca al consumo de cannabis o si el paciente se acerca al consumo de alcohol? Estos síntomas ansiosos se quitan y promueven que el paciente entienda que el consumo de esa sustancia le está ayudando. Entonces vean este vínculo tan fuerte que existe entre una enfermedad psiquiátrica preexistente y el consumo de una sustancia. Eso es lo que nos ayuda un poco a entender el modelo médico. Modelo psicológico, y esto es también interesante e importante que lo ubiquen dentro de sus propios sistemas familiares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un niño de tercero de secundaria que de pronto sale de la escuela y nota que el grupo más popular de compañeros están en la salida de la escuela, en la puerta de la escuela, utilizando cigarro electrónico? En ese momento se vuelve una prioridad para el niño conseguir de cualquier forma y a través de cualquier método un cigarro electrónico. ¿Para qué? Para pertenecer a un grupo. Hay que recordar que todos los seres humanos somos seres sociales, que necesitamos del otro, necesitamos compartir nuestras emociones para estar bien. Entonces, es una de las aportaciones más grandes que tiene el modelo psicológico. Nos habla mucho de esta parte de pertenencia, nos habla mucho de esta parte de presión social. ¿Qué pasa con ese mismo niño cuando de pronto acude a una fiesta y resulta que en la fiesta hay un consumo permisivo alto de muchas sustancias? Si el niño no tiene un buen entrenamiento de habilidades para la vida, va a terminar consumiendo aún cuando no estuviera dentro de su plan inicial. Entonces, es bien, bien importante ubicar estas cosas. Regresando un poquito al modelo médico, les voy a compartir esta parte del circuito de recompensa. El circuito de recompensa es una forma explicativa de las adicciones que tiene más de 50 años. No es algo reciente, sin embargo, es algo que ejemplifica muy bien el cómo se dan estos consumos. Está integrado por tres diferentes órganos. La corteza prefrontal, que es la parte más evolucionada de nuestro sistema nervioso central, es lo que nos distingue de los animalitos. Aquí ocurre en gran parte de las funciones mentales superiores. Cálculo, inteligencia, almacenamiento final de memoria, abstracción. Muchas de estas cosas, juicio, por ejemplo, ocurre en la corteza prefrontal. Entonces, vamos a darnos cuenta que un paciente consumidor crónico de sustancias que tiene una afectación de la corteza prefrontal, es muy difícil que pueda realizar un buen juicio de si está bien o mal consumir una sustancia momentos antes de entrar al trabajo. Tenemos el núcleo accumbens, por ejemplo, otra estructura muy importante, ampliamente ligada con la dopamina. La dopamina toda la vida nos han hecho creer que es un neurotransmisor asociado al placer. La realidad es que es un neurotransmisor asociado a la búsqueda. El placer lo tendríamos que explicar a través de los opioides, a través de las endorfinas, de las dinorfinas, de las encefalinas. Y el último que queda es el área ventral tegmental anterior o el área A10 del mesencefalo. Imaginen que son grandes conexiones dopaminérgicas que conectan todo este sistema con el sistema límbico. Son muchos órganos implicados como tal en los procesos adictivos. Antes, y les prometo que ya vamos a llegar al tema de cannabis, al tema de marihuana, que es lo que nos reúne el día de hoy, necesitamos desdoblar algunos conceptos médicos para tener claridad de qué vamos a estar hablando. Hablamos, por ejemplo, de fármaco cuando planteamos alguna sustancia que produce efectos medibles en el organismo. Paracetamol, por ejemplo, es un fármaco que todo mundo tenemos en el botiquín en casa. Paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, piroxicam, son todos analgésicos que tenemos acceso en casa. Por más que consumamos alguna de estas sustancias, nunca vamos a sentir placer. Esa es la principal diferencia cuando comparamos la palabra fármaco con la palabra droga. Drogas son sustancias que se consumen en un inicio con fines placenteros. Ok, fármacos son sustancias que están prescritas por un médico. Esa es una diferencia enorme entre fármaco y droga. Para que nosotros nos podamos acercar a un diagnóstico adictológico, necesitamos que exista un consumo compulsivo de una sustancia por más de 12 meses y necesitamos de los dos de abajo. Síndrome de abstinencia y tolerancia. Tolerancia, un concepto farmacológico que infiere que el paciente requiere una cantidad mayor de la misma sustancia para producir el mismo efecto. Ejemplo perfecto lo podemos ver con el tema de consumo de alcohol. Un paciente preparatoriano que inicia con sus consumos de alcohol tal vez podrá tomar 4 cervezas para estar con datos de intoxicación aguda. Un paciente consumidor crónico de alcohol podrá tomar a lo mejor 4 litros de cerveza y estar caminando sin mayor problema. Esa es la tolerancia. En términos de cannabis, esa tolerancia la podemos ver bastante bien. Un paciente inexperto que inicia con consumos de cannabis puede incluso presentar algunas reacciones abruptas, poco placenteras, caracterizadas por ansiedad excesiva, palidez generalizada, sensación de persecución, sensación de que algo malo va a ocurrir. Eso es lo que normalmente podría suceder con un paciente. Por el otro lado, algún consumidor crónico de cannabis puede estar intoxicado todo el día y puede hacer o más bien necesita de la marihuana para ser funcional y participar en sus actividades diarias. Síndrome de abstinencia, otro concepto muy interesante que implica todo aquello que sucede cuando en un paciente consumidor crónico retiras de forma bruta la sustancia. No aplica para todos los síndromes de abstinencia, pero generalmente si la sustancia es un depresor, el síndrome de abstinencia va a ser todo lo contrario. ¿Cómo lo podemos ver? Un ejemplo muy florido. Pues otra vez con el tema de alcohol o con el tema de cannabis. El paciente desarrolla síntomas tales como temblor distal, contracciones musculares involuntarias, sudoración excesiva, dolor torácico, sensación inminente de muerte, de su imperioso de consumir la misma sustancia. Cuando nosotros tenemos los consumos prolongados, los consumos compulsivos por más de 12 meses, más síndrome de abstinencia, más tolerancia, en ese momento estamos hablando de que tenemos un paciente con trastorno por consumo y ya nada más habría que poner el apellido. Del otro lado vemos que tenemos cuatro diferentes grupos de sustancias que pudieran ser los depresores, que pudieran ser los estimulantes, los alucinógenos y los opioides. Quiero adelantarles que hoy en día tenemos un número elevado de nuevas sustancias psicoactivas. Son estas sustancias que están prácticamente creadas partiendo de arreglos moleculares y que te pueden dar cualquier efecto. Te pueden dar un efecto depresor, te pueden dar un efecto estimulante, un efecto alucinógeno. Es prácticamente el efecto que el paciente desee el que se puede lograr con estas nuevas drogas psicoactivas. Todas las drogas, independientemente de que las tengamos disponibles en el mercado, de que sean sustancias que apenas se están modificando a través de estos arreglos moleculares, todas las vamos a poder clasificar siempre dentro de alguno de estos cuatro grupos. Eso es bien, bien importante. Sin importar que las sustancias aún no las tengamos descubiertas, siempre podemos clasificarlas dentro de estos cuatro grupos. Hay muchas sustancias muy particulares y muy peculiares, como pudiera ser la marihuana, como pudiera ser algunos cannabinoides. Esta sustancia, marihuana, la podemos clasificar dentro de los depresores del sistema nervioso central, pero también la podemos clasificar dentro de los alucinógenos. Entonces, vean, es bien interesante porque es una sustancia que puede tener muchos efectos. Marihuana es una sustancia que encaja perfecto con ciertas patologías. Les vuelvo a recordar, pacientes que están deprimidos, pacientes que tienen este estado de ánimo bajo, mejoran los síntomas con marihuana. Entonces, vean cómo podemos en nuestros jóvenes empezar a hacer esos vínculos, empezar a desmenuzar un poco y darnos cuenta que si mi hijo está deprimido, podría tener un desenlace trágico si se acerca al consumo de cannabis. ¿Por qué? Porque los síntomas depresivos en un inicio van a mejorar. Si mi paciente tiene, del otro lado, ansiedad, está todo el tiempo preocupado, está todo el tiempo suspicaz, está todo el tiempo pensando que algo malo va a ocurrir y se acerca a los consumos de cannabis, va a mejorar los síntomas ansiosos y va a generar un problema adictológico a largo plazo. Pacientes con trastorno por déficit de atención vienen justamente también muy vinculados con estos consumos de cannabis. Algunos trastornos específicos de personalidad, pensando por ejemplo en los trastornos afectivos bipolares, en cualquiera de los dos polos, son otros padecimientos que se pueden vincular mucho a los consumos de marihuana. Entonces, vean cómo desde aquí podemos empezar a notar ciertos focos rojos que podemos identificar en casa para ver o para predecir que se pueda hacer una relación patológica con el consumo de estas sustancias y que les puede traer consecuencias negativas a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Algo que vamos a ver, sobre todo en las próximas sesiones de forma muy detallada, tiene que ver y está estrechamente vinculado vinculado con el tiempo de desarrollo del sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central termina una maduración alrededor de los 24 o 25 años. Cuando nosotros, cualquier persona mayor de 25 años, consume alguna sustancia, el chance de que se produzca una patología es mucho menor a que si lo hace un niño de 16 años que tiene este sistema nervioso central inmaduro. Entonces, otra vez, vean lo importante que es anticiparnos a la posibilidad de que un niño menor de 25 años inicie con consumos de sustancias. ¿Qué es lo que nos dicta la estadística nacional? Que desafortunadamente tenemos inicios de consumos a edades tan tempranas como 11 años. Antes era muy bien identificada las drogas con las que se iniciaban los consumos. Antes los niños iniciaban con consumo de tabaco, seguían con consumo de alcohol, hasta ahí paraban algunos y la minoría pasaba hacia consumo de cannabis o cocaína. Ahora hay niños que inician sus consumos con cannabis, niños que inician sus consumos con benzodiazepinas, con metanquetaminas. Ya no hay un orden bien respetado. Ya no hay la posibilidad de clasificaciones poco funcionales como esto de drogas blandas y drogas duras. Esto ya no existe hoy en día. De ahí me gustaría empezar a romper ciertos paradigmas. Van a escuchar a mucho profesional de la salud comentar de forma muy tajante que una droga es buena o que una droga es mala. En medicina no podemos dar datos absolutos. En medicina no nos podríamos atrever a decir que una droga es buena o que una droga es mala. Eso es bien importante y hay que tenerlo bien en claro. Les voy a poner un ejemplo puntual de nuevo. Piensen en el mismo paciente que tiene este trastorno depresivo mayor, un paciente que ya no hace sus actividades, un paciente que no tiene placer por ninguna de las actividades que antes le traía algo de bienestar. En el momento en que él se acerque al consumo de cannabis, en ese exacto momento que mejoren los síntomas depresivos, para el paciente la droga va a ser buena y va a tener un efecto positivo y los consumos los va a perpetuar. Evidentemente, tiempo después que el paciente continúe y empiece a presentar algún cuadro psicótico, empiece a presentar problemas de memoria, empiece a presentar problemas en los rubros de motivación, en ese momento va a censar que fue una mala sustancia. Entonces, no podemos aventurarnos a decir que es buena o mala. Lo que sí necesitamos saber y empezar a ver, y esto es una perspectiva muy actual, muy internacional, es darnos cuenta que el problema no es la droga en lo absoluto. Las drogas no son el problema, el problema es el paciente que la consume. Y de pronto nosotros poder hacer un paneo genético completo para saber si la droga va a tener alguna consecuencia negativa en el paciente está muy complicado. ¿Es inocua? Evidentemente no. Evidentemente tiene sus consecuencias negativas del consumo de esta sustancia. En el taller que vamos a tener, vamos a desdoblar exactamente a qué me refiero cuando les digo que no es inocua. De la misma forma, vamos a revisar conceptos muy interesantes como esta parte de la medicina canábica. A ver, entonces, me estás diciendo que es medicinal. Evidentemente cuando esta sustancia venga prescrita por algún médico experto en medicina canábica, por supuesto que puede tener buen alcance y buen desenlace para ciertas patologías, incluidas depresión, por ejemplo, incluidas trastornos de ansiedad, incluidos dolores de difícil control, e incluso asma, por ejemplo. Hay muchas diversas patologías que se pueden beneficiar de los tratamientos con canabinoides. Eso es bien importante. Ojo, es tratamientos con canabinoides. Entonces, hay que desdoblar este concepto y hay que darnos cuenta que son fármacos que están aprobados para el tratamiento de ciertas patologías. Nunca van a encontrar algún médico que le recete al paciente fumar tal cantidad de marihuana. No es lo habitual y no sería éticamente correcto. Sin embargo, medicina canabinoide para tratar ciertas patologías, crisis convulsivas de difícil control, por supuesto que es totalmente viable. Vamos a desdoblar estos conceptos más a fondo en el taller. Hay mucha duda en torno a esta parte de, a ver, ¿es legal la marihuana? ¿Cuánto es legal cargar de marihuana? ¿Está despenalizada? ¿No está despenalizada? Todo esto también lo vamos a revisar de una forma muy, muy amplia. Puedo adelantarles que no es legal. Fumar marihuana en México no es legal. Fumar cigarros electrónicos en México no es legal. Cualquier personita que vea fumando cigarro electrónico lo adquirió a través de un método no legal. Entonces, son muchas cosas que vamos a ir revisando a fondo en el taller. Acuérdense que esta primera sesión es prácticamente un panorama general con la idea de sembrar mucho interés y muchas dudas. Dudas que algunas vamos a resolver el día de hoy, pero vamos, en el taller vamos a construir de la mano muchos de estos conceptos. Marihuana en términos muy generales la podemos dividir en dos grandes grupos. Podemos dividirla en una marihuana índica y en una marihuana sativa. Las diferencias más puntuales podríamos estar hablando primero del tema del origen. La índica pues no es complicado darnos cuenta que es una marihuana que proviene de la India. La sativa es una marihuana que proviene de América del Sur. Índica es una marihuana que va a funcionar más con este efecto ansiolítico, con este efecto para poder dormir. Sativa es una sustancia más que va a tender a una falsa euforia en un principio que va a tender más hacia otro tipo de efectos lejos de la relajación como tal. Datos importantes también que tenemos que quedarnos. Una de las preguntas que pretendíamos contestar de forma parcial el día de hoy es ¿cómo me puedo dar cuenta que mi hijo está consumiendo marihuana? Desafortunadamente el paciente consumidor crónico de una sustancia se vuelve experto en esa sustancia y en los efectos. Entonces algo de lo que produce marihuana en una intoxicación aguda puede ser esta hiperemia conjuntival vean los ojos de la paciente de la niña que tenemos en la primera imagen se ve una inyección conjuntival se ve la parte blanca del ojo se ve completamente roja eso es lo que nosotros podríamos notar en una intoxicación aguda sin embargo el paciente consumidor crónico lo que hace es tener muy a la mano estos vasoconstrictores locales estas botas para los ojos rojos y nunca vamos a notar que tienen los ojos rojos ok que más pudiéramos ver pues los signos vitales de nuestros pacientes se tornan hacia la alza empieza a haber una taquicardia empieza a haber cambios en la frecuencia respiratoria podemos encontrar al paciente o completamente pletórico o lo podemos encontrar pálido depende de muchas cosas depende de la cantidad de marihuana depende de los tiempos de intoxicación podemos encontrar al paciente risueño o al contrario lo podemos encontrar con esta sedación con esta relajación muy característica de la marihuana podemos encontrar por ejemplo cambios en los patrones alimenticios podemos encontrar cambios en estos patrones de socialización con el resto de los integrantes de la familia o incluso con los amigos podemos encontrar este tipo de conductas repetitivas muy características del paciente consumidor crónico de marihuana podemos encontrar cambios en sus hábitos de higiene podemos encontrar cambios en sus hábitos de vestimenta son muchas cosas las que vamos a ir desdoblando una a una para podernos dar cuenta si existe o no riesgo de que alguno de mis familiares pudiera estar consumiendo estas sustancias ok datos que se queden de esta primera lámina el paciente consumidor crónico de sustancias si no quiere que el resto de las personas se den cuenta que está consumiendo algo no lo van a lograr las demás personas se vuelven expertos entonces estos efectos clínicos son totalmente inespecíficos y de pronto es muy complicado poder dar con la sustancia que está consumiendo el paciente que sería lo más prudente lo más puntual darnos cuenta en cómo sus interacciones sociales cambian completamente eso sí nos ayudaría a prender un foco rojo enorme de que algo extraño está sucediendo tanto en lo familiar como en lo laboral por ejemplo o incluso en el ámbito escuela otra pregunta que íbamos a desdoblar el día de hoy de la misma forma sin entrar tan a fondo es cuál es el factor de riesgo más importante para los procesos adictivos y aquí les quiero compartir dos cosas la respuesta más certera para esta pregunta va en dos sentidos la principal son las experiencias adversas en la infancia niños que sufren abuso físico niños que sufren abuso emocional niños que sufren abuso sexual niños partícipes en esta parte de violencia doméstica niños que dan cuenta de padres consumidores crónicos de sustancias o de familiares con enfermedades de salud mental graves o dan cuenta de algún evento de muerte trágica o de suicidio o que tienen algún familiar encarcelado es suficiente para que tengan un neurodesarrollo erróneo es suficiente para que tengan problemas sociales emocionales y cognitivos esto al final del día los va a llevar a adoptar conductas de riesgo que los va a terminar con problemas de salud mental y adicciones bien diagnosticados y desafortunadamente terminan en una muerte temprana entonces vean como la principal respuesta sería experiencias adversas en la infancia la segunda parte de la respuesta podría ser características genéticas y epigenéticas que vamos a explicar de forma completa en las sesiones que siguen del resto del taller como tal importante tener en mente las adicciones pensando en características genéticas se transmiten de una forma muy parecida a como se transmite la hipertensión o la diabetes las características genéticas que me aportan mis papás me ponen en un 20 o 30% más de riesgo de padecer la enfermedad de adicción el 70 u 80% restante es el ambiente entonces vean qué tan importante es promover que los niños convivan en ambientes sanos para evitar que desarrollen estas patologías quiero comentarles también de algunos escenarios frecuentes que suceden de forma voluntaria hoy en día desafortunadamente están ocurriendo muchos escenarios involuntarios en donde nuestros jóvenes están siendo víctimas y reciben de forma involuntaria alguna sustancia para justamente poder robarlos para poder violentarlos para poder abusarlos en los escenarios frecuentes es más bien a lo que el joven accede en su día a día y un escenario muy frecuente es combinar alcohol con marihuana ¿qué pasa cuando nosotros combinamos alcohol con marihuana? cuando consumimos alcohol y llegamos aproximadamente a una concentración de 300 miligramos por decilitro de alcohol en sangre se activa un reflejo nauseoso la función del vómito en un paciente intoxicado con alcohol es evitar que continúe la ingesta de alcohol es detener esa ingesta es un aviso de que los niveles de alcohol son excesivos en el organismo es un aviso de que no hay una ruta metabólica disponible para poder procesar tal cantidad de alcohol bueno ¿qué pasa cuando consumimos marihuana en conjunto con alcohol? este reflejo nauseoso se inactiva la marihuana funciona como una sustancia que quita las ganas de vomitar entonces ustedes imaginarán la gran concentración de alcohol en sangre que puede obtener un paciente que mezcla esta sustancia ¿no? profesor adelante nos pregunta nos pregunta Joana ¿qué tan factibles son los exámenes de toxicología con orina? ok perfecto son muy factibles ¿no? son exámenes que se realizan de forma rutinaria en un ámbito de hospitalización hay que tener mucho cuidado para que los estamos utilizando fíjate muchas veces estos exámenes estos perfiles toxicológicos los utilizan con la finalidad diagnóstica es decir a ver voy y le hago un perfil toxicológico a mi paciente a mi hijo y resulta que este perfil toxicológico está positivo en ese momento pareciera que le quieren hacer los diagnósticos de trastorno por consumo de cualquier sustancia que haya salido no es así nosotros podemos acudir a un ambiente festivo en donde hay consumo de cannabis en donde al momento nosotros de respirar esta sustancia corremos el riesgo de positivizar nuestros perfiles toxicológicos nada más por haber estado en contacto indirecto con la sustancia entonces ojo estos perfiles toxicológicos sirven sirven muy bien pero hay que saber para qué lo estamos usando no son una ruta diagnóstica son una excelente ruta para acotejar los patrones de consumo que se interrogan versus lo que tiene el paciente en su organismo son una excelente ruta para nosotros poder identificar en estos escenarios involuntarios con que desafortunadamente intoxicaron a nuestros pacientes nada más no podemos plantear ocuparlos para algo extra qué más nos puede suceder si consumimos alcohol con marihuana nos puede provocar por los niveles tan elevados de alcohol una broncoaspiración no es otra cosa más que la presencia de este vómito que va a terminar en la vía respiratoria y que va a terminar por dañar de forma severa a nuestros pacientes no dejar de lado que un paciente inexperto pudiera en algún punto tener consecuencias abruptas en esos consumos iniciales son pacientes que sienten en verdad que los están persiguiendo que sienten que hicieron algo muy mal que sienten que todo mundo los está viendo y se está percatando de cada uno de sus movimientos y son experiencias que narran constantemente los pacientes en sus primeras experiencias con marihuana importante señalar también antes de que sus hijos antes de que cualquier paciente cualquier familiar tenga la droga en la mano en la mesa mucho tiempo antes de que vaya a comprarla mucho tiempo antes de que esté presente en la fiesta y la droga esté disponible él ya tomó la decisión de que la va a consumir entonces vean que tan importante es apostarle a lo preventivo la medicina de primer mundo es preventiva es antes de que tengas la patología y aquí en el país estamos muchas veces acostumbrados a lo curativo es decir ya tenemos el problema y ahora vemos cómo resolverlo hay que apostarle antes cómo justamente con este tipo de escenarios psicoeducativos que sirven y sirven mucho para al menos empezar a ubicar si existen pocos rojos en nuestras familias les iba a hablar también en la charla ya es un poquito a manera de conclusión para dar espacio a algo de preguntas les iba a platicar un poco como tenemos factores de riesgo que son las experiencias adversas en la infancia y las características genéticas y epigenéticas tenemos factores de protección también vean cómo el factor de protección que todo mundo deberíamos de tener a la mano es la familia vean qué tan importante es la familia para poder proteger a nuestros pacientes de caer en consumos de sustancias del otro lado aparte de familia vamos a tener que promover que el paciente desarrolle ciertas competencias personales de nuevo en el taller vamos a explicar cada una de estas competencias y cómo desarrollarla cómo hacer para poder tenerla decisiones saludables les pongo el mismo ejemplo que les di hace rato un paciente tercero de secundaria sale justamente y vea al resto de sus compañeritos consumiendo cigarro electrónico una decisión saludable es intentar acercarse a los compañeros de una forma distinta que a través del cigarro electrónico una decisión saludable es buscar amistad en otro lado una decisión saludable es evitar esos consumos para eso el paciente debe tener una serie de habilidades desarrolladas resolución de problemas fíjense otro ejemplo muy sencillo si yo les preguntara si se ubican en un momento en donde están en una carretera peligrosa en una carretera poco transitada y se les poncha una llanta ¿qué harían? estoy seguro que muchos de ustedes me dirían me bajo a cambiarla otros de ustedes me dirían me sigo con el coche caminando aunque se estropee el ring la llanta y todo punto otros me dirían le llamo a la grúa otros me dirían pido un servicio de transporte privado y busco cómo retirar mi dejo y el coche cuando no tenemos una gama de soluciones para los problemas es más fácil que caigamos en este tipo de conductas adictivas lo que se hace en las terapias cognitivo-conductuales es brindarle al paciente herramientas para que solucione su día a día entonces es bien importante tener también en el panorama mi hijo que tanta gama de posibilidades de solución tiene para un problema específico el estrés es otra parte muy en el día a día de nuestra vida sobre todo en las grandes ciudades estrés siempre va a haber estrés es el causante muchas veces también de esta disfunción de estos orígenes de patologías que tienen que ver con síndrome metabólico de estos orígenes de patologías que tienen que ver con todos los trastornos afectivos van por ahí van muy ligadas con este estrés crónico van muy ligadas con cortisol con catecolaminas con disfunción de ciertos ejes entonces sí se puede encontrar ese camino directo entre estrés y consumo de sustancias comunicación efectiva otro tema muy importante que tiene que ver con poder transmitir un mensaje de una forma adecuada entre los mismos integrantes de la familia empatía es otra parte importante en estos tratamientos de salud mental y adicciones autocontrol autoestima son conceptos que tenemos que identificar si están presentes en nuestros jóvenes y desarrollarlos buscar formas que estos conceptos sean el día a día de nuestros pacientes ok a manera de cierre para dejar aunque sea 10-15 minutitos para preguntas les vuelvo a decir la droga no importa en lo más mínimo la droga no es lo importante lo importante son las características de nuestros pacientes lo importante es saber es preguntar y acercarnos de forma empática a preguntar qué es lo que le duele y no me refiero a un dolor físico me refiero a un dolor psíquico me refiero a poder interrogar cómo fue la infancia de nuestros pacientes me refiero a poder hacerles ver que sabemos que el camino que han transitado desde esta infancia hasta esta edad adulta o esta edad de adolescencia joven ha sido complicado y qué más acercarnos a servicios profesionales de salud eso es lo que tenemos por obligación absolutamente todos acercarnos al área de psicología para platicar de nuestras emociones de nuestras expectativas de lo que nos duele de lo que nos molesta es algo que deberíamos de hacer todos sin importar que exista alguna aproximación diagnóstica alguna entidad de salud mental o no habría que acercarnos sí o sí es un poco del material que les preparé el día de hoy sé que quedan muchas dudas volando sé que hay mucha más información que les gustaría tener en esta misma sesión de primer mano voy a intentar resolver algunas preguntas pero la idea general de esta primer charla es generar inquietud la idea general de esta primer charla es dejar muchas dudas que se van a ir resolviendo a lo largo de las sesiones que continúan en el taller entonces estoy a la orden y me gustaría escucharlos me gustaría empezar a resolver algunas inquietudes muchas gracias hola si quieres lo leo este Alex gracias aquí hay una pregunta de Israel que dice ¿qué tanto afecta en la confianza que mi hijo me tiene al estarle haciendo pruebas para saber si consume marihuana cuando su personal es más depresiva? pues afecta y afecta bastante yo te diría de qué te va a servir el perfil toxicológico positivo a marihuana muchas veces una comunicación empática ayuda más es decir acercarnos con los niños y preguntar ¿por qué el consumo de marihuana? ¿qué con la marihuana mejora? ¿qué es lo que estás buscando detrás de estos consumos? y acuérdense para poder hacer estas aproximaciones como padre de familia necesitamos dar una buena vuelta a fuentes de información científica el paciente consumidor crónico de cualquier sustancia se vuelve experto el paciente muchas veces sabe más que los profesionales de la salud entonces hay que tener mucho cuidado con cómo vamos a hacer esta aproximación pero todo debe de ser con empatía y todo debe de ser orientado a aproximar al paciente a los servicios de salud mental y adicciones adecuados todo lo confrontativo va a fracasar acuérdense que incluso desde lo conductual el castigo como una entidad para intentar suspender la conducta no nos va a funcionar entonces no va por ahí les vuelvo a decir ¿para qué el exceso de perfiles toxicológicos? ¿qué vamos a hacer con esa información? adelante creo Joana ¿tienes una pregunta? Buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás? buenas noches bien gracias mira yo estoy de acuerdo con el tema de los exámenes toxicológicos pero quisiera hacerte una consulta normalmente cuando los jóvenes tienen acercamiento a la marihuana que son edades de pronto mucho más cortas 13, 14 años correcto y la familia entra en pánico entonces lo primero que hacen es buscar entidades donde quizás apoyen el proceso tampoco saben cómo manejar la situación lo que tú dices con la empatía cómo tratar de no entrar como en discusiones con los jóvenes pero también cuando ellos te ven descubiertos de alguna manera su posición también puede ser más como irritable hacia la persona que los descubre qué tipo de manejo te debe hacer obviamente buscando los profesionales que lo apoyen pero en casa cómo se puede trabajar tengo una situación cercana donde en este momento se está viviendo la situación donde de pronto la figura materna es la que se ha visto expuesta a la situación el joven la ve como que traicionó su confianza que quizás no comentó con ella y que tal vez ella lo expuso a la familia para tratar de trabajarlo en familia tratar de solucionar el tema en familia porque había sido algo más experimental correcto mira mira yo varias varias cosas la familia puede funcionar como un gran factor de protección para nuestros jóvenes pero la familia también puede participar como un gran factor de riesgo hay muchas veces en estos sistemas familiares patológicos en donde la única forma que tiene la familia para subsistir para estar estable es depositar toda la basura hacia el paciente ¿por qué? porque es el que está enfermo porque es el que está vulnerable y dejan de lado y no se concentran en sus propias patologías de salud mental como individuos entonces bien importante ¿qué habría que hacer? iniciar otra vez con tratamientos de salud mental y adicciones pero no nada más para el paciente sino para toda la familia todo ese ambiente familiar al final del día funcionó como una gran incubadora para que el paciente desarrollara estos problemas de salud mental y adicciones entonces para lograr aspirar a que el paciente mejore es importante que toda la familia se vea inmiscuida en el tratamiento y es muy importante esta información que les di de digerir es muy importante darnos cuenta que muchas veces en los tratamientos adictológicos la familia sabotea el tratamiento del paciente apenas el paciente va saliendo la familia le oferta sustancias para que vuelva a estar en ese estadio vulnerable para poder salir a flote como familia es complicado de entender pero créanme que sucede y sucede mucho entonces que habría que hacer de forma muy puntual para contestar a lo que me preguntas inmiscuir a toda la familia dentro de estos tratamientos de salud mental y adicciones y en este caso bueno lo importante es que esté la familia como tú lo dices pero mientras que se da el proceso cómo se puede manejar en casa porque por ejemplo esta familia están iniciando proceso en estos momentos están trabajando con el chico el chico ha herido bien a las sesiones pero finalmente cuando llega a casa es el foco como de desahogo porque finalmente tampoco se había visto expuesto digamos que a situaciones de riesgo también digamos que su perfil era el niño 10 y para todo el mundo fue el baldado de agua fría de ver que en algún momento estuvo expuesto y él también quiere guardar una buena imagen ante su familia entonces es como muchos sentimientos encontrados también está en la preadolescencia que esto también afecta bastante como sus emociones pero esto se está volviendo un caos o sea si bien están llevando un proceso como tú lo dices la familia también se ha visto expuesto en muchas situaciones de alguna manera el joven se aprovecha de esta situación al punto que ya está faltando el respeto de que ya digamos que los padres están viviendo ya sobrepasados con el tema donde ya los ha visto llorar donde los ven mal pero finalmente llevan un proceso pero va a ser poco a poco entonces como sería por ejemplo cuando el chico le falta el respeto y se siente grande y los hizo llorar y llega la hora y lo abraza que postura debe tomar el padre de familia de acuerdo necesitan si o si servicios de salud mental y adicciones todos y necesitan trabajar mucho en los límites los límites el encuadre es algo bien importante con los pacientes que los papás hayan tolerado en primera instancia estas faltas de respeto hacia ellos mismos nos habla de que ese sistema familiar está mal fíjense los roles que juegan muchas veces nuestros jóvenes el día de hoy resulta que nuestros jóvenes el día de hoy no están jugando el rol de hijos muchas veces juegan el rol de padres muchas veces juegan el rol de ser los que controlan las decisiones del día a día en el hogar entonces que hay que hacer modificar eso de raíz como se modifica con límites como llegamos a poder establecer estos buenos límites o estas buenas reglas de sana convivencia a través de tratamientos de salud mental y adicciones es muy complicado la gama de alternativas que puede tener una familia cuando no asiste a estos servicios de atención se vuelve muy complicado y se vuelven problemas cada vez más grandes y cada vez más difíciles de poder arreglar va poquito por ahí el tema de la respuesta Johanna de cualquier forma con mucho gusto en el taller vamos a seguir contestando estas preguntas hay otra pregunta en el chat que dice hoy en día se ha hecho común perdón la pregunta es de Ruth hola hoy en día se ha hecho común que adultos jóvenes en pareja o grupos de hombres y o mujeres en las reuniones o viajes usan marihuana recreativamente y se vuelve la parte simpática de la reunión ¿qué tan seguro o no es esto? ¿cuál es su opinión al respecto? bueno hay hay definiciones muy interesantes como el consumo adulto responsable es una definición que nadie se atreve a dar porque dentro de la misma definición hay algo de estigma y discriminación sin embargo les voy a decir que un consumo adulto responsable pudiera ser aquel consumo que lo hace una persona económicamente activa una persona funcional una persona que lo hace dentro de algún límite de seguridad que lo hace de forma aislada ¿esto podría traer alguna consecuencia negativa? por supuesto que podría traer alguna consecuencia negativa pero no con la misma probabilidad del joven que está iniciando sus consumos a medianoche en la calle resulta que tiene 15 años y que no sabe ni qué está consumiendo entonces cada quien debe de tomar esas propias decisiones evidentemente desde una perspectiva médica el consumo crónico de estas sustancias psicoactivas no tiene ningún beneficio al contrario pueden venir consecuencias negativas sin embargo si ponemos los dos escenarios en donde ubicamos de un lado a un niño de 15 años que se va a acercar por primera vez al consumo de cannabis y resulta que tiene sintomatología depresiva y del otro lado ponemos a un adulto funcional que está yendo a una fiesta en la playa pues creo que se nota la diferencia de los escenarios y la diferencia de las posibles consecuencias que se vienen en cada uno de esos dos grupos sin embargo les vuelvo a decir no hay ninguna recomendación no hay ningún beneficio orgánico del consumo de alguna de estas sustancias psicoactivas en ninguno de los dos grupos perfecto muchísimas gracias si no hay alguna otra pregunta o les dejamos también están disponibles los micrófonos por si quieren hacer otra pregunta aprovechamos también para indicarle que dejamos información en el chat sobre el siguiente curso que va a haber que va a impartir este Carlos aquí en el chat pueden ver el link con toda la información y también les recordar recordamos que hay un 50% de descuento en el curso si están interesados en inscribirse con su pareja o sea ambos padres o este ya más más información lo pueden ver con nuestros asesores tienen alguna otra pregunta sí buenas noches hola Lourdes qué tal buenas noches muchas gracias por su plática y yo tengo una duda como madre de mi familia qué factores detonantes serían entre el consumo de primera vez por curiosidad meramente en un adolescente hablando de primaria y secundaria a los factores detonantes que puedan darnos una situación de adicción o sea cómo pensar que si mi hijo lo probó solo por una curiosidad y bueno me queda claro que la cuestión familiar es muy importante los límites también son muy importantes pero vivimos en una sociedad enorme donde hay un cúmulo de pensamientos distintos inclusive en el internet y donde muchas veces yo puedo pasar como madre como una gente retrógrada que no estoy actualizada con el mundo normal que para mí es como prejuicioso el consumo de sustancias empezando por el tabaco el alcohol la marihuana todo tipo de sustancia para mí eso no debe ser pero bueno ¿cómo hago yo para que mi hijo no despertare la curiosidad o cumplirle su curiosidad y que no sea un detonante para que sea después una adicción? Muchas gracias Claro que sí claro que sí Lourdes mira depende mucho de las características que tenga el paciente como tal si el paciente cumple con alguna característica con algún síntoma de salud mental como esta parte de impulsividad como esta parte de ansiedad como esta parte de tristeza que está intentando amortiguar que está intentando enmascarar con el consumo de sustancias pues sería un foco rojo impresionante ¿por qué? porque cuando él sense que estos síntomas mejoraron el consumo lo va a continuar y cuando vea que la dosis es insuficiente la va a aumentar y hay mucho riesgo en torno a esto fíjense otra cosa que les voy a platicar ya de lleno en el curso hay mucha duda con nuestros jóvenes y se acercan a preguntar si la marihuana mejora los encuentros sexuales tanto para hombre como para mujer y la respuesta es sí la marihuana mejora los encuentros sexuales al menos en la percepción de los jóvenes entonces lo que están buscando es utilizar esta sustancia para mejorar en esos ámbitos vean lo grave que se viene después cuando no miden cuáles son las consecuencias y lo único que están haciendo es enmascarar es suplir eso es lo importante no sé si contesté la pregunta ¿alguien tiene alguna otra pregunta? con mucho gusto les puedo ayudar quizá otra preguntita otras dos preguntas si es que hubiera y con mucho gusto el resto lo dejamos para la sesión del taller propiamente sí aquí hay una pregunta que dice de Sara ¿qué tan sano es que los padres fumen con el hijo para probarla y luego le explican los riesgos? pues es muy poco sano son pensamientos obsoletos usanzas históricas esta parte de oye pues yo prefiero que mi hijo se emborrache en la casa y por eso le voy a dar el caballito de tequila aquí en las fiestas todas las fiestas no por supuesto que no no es una conducta correcta el niño tiene que tener un buen entrenamiento de habilidades para la vida para tomar sus buenas propias decisiones y sobre todo decidir consumir o no cuando tenga más de 25 años que su sistema nervioso central esté al 100 antes de eso no es una buena decisión inducir al niño al consumo de una sustancia o alguna conducta patológica en el entendido por ejemplo de la alimentación excesiva en el entendido de estas apuestas electrónicas en el entendido de esta vida totalmente sedentaria con tendencias y a la obesidad esas son conductas que no por ningún motivo debemos arraigar en nuestros en nuestros jóvenes listo bueno pues muchísimas gracias gracias por conectarse gracias a a Carlos por la charla y les recordamos el link para más información en caso de que estén interesados en inscribirse al curso y también les recordamos que esta charla quedó grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube la siguiente semana muchas muchas gracias quedo a la orden y espero verlos pronto en el taller espero verlos con muchas dudas espero haber logrado el objetivo que era justo esto sembrar interés estoy muy seguro que quizá tienen alguna perspectiva diferente a lo que les he compartido en el taller vamos a tener muy buen tiempo para poder desmenuzar todo este conocimiento y por qué no platicar algunos puntos en los que no estemos al 100% eso es lo valioso de poder intercambiar opiniones les agradezco mucho y estoy a la orden gracias buena tarde a todos muchas gracias buena tarde gracias gracias buenas tardes gracias 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 por ver el video.